¡Mayonesa! ¡Mayonesa, mayonesa, mayonesa, mayonesa! ¡Qué rico con la mayonesa, no? ¿Cómo está el bistec? A ver, díganme. ¿Está rico? ¡Sí! ¿No parece? ¿Está rico? ¡Sí! ¡Qué bueno! Entonces le dicen al tío Richard. ¡Carita! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Carita! ¡Feliz! ¡Muy bien! Aquí está, ve. Son mayonesa para todos. Aquí también. Aquí, aquí, aquí a mis sobrinos. Venga, todos. ¡Carita! ¡Feliz! Con su mayonesa, todos, ya. A ver, venga, venga, hijitos. Ya. Así, así engreímos a todos. Con mayonesa para todos. Uy, allá también falta, me dice tío Richard, mi mayonesa. No muy caracho, ya está. ¿Quién más me falta? ¡Yo! ¡No me toques esto! ¡Traigan, traigan hijos! ¡Cuidado! Ahí está. Ahí está. Ya está. ¿Quién, quién me falta más? Yo, yo para. Tú, tú, tu plato, ¿dónde está? Aquí está el plato. Ahí está tu platito de mi sobrina. Ya, todo será así, ¿no? ¿Dónde falta? ¿Dónde falta ver? Aquí, aquí. Ah, no ha llegado, ¿verdad? No ha llegado. Ya está. Ya. ¡Hola, mi abuelito! Le he hecho su mayonesa. Le cantamos. ¡Mayonesa! ¡No los escucho! ¡Mayonesa! A él no. A él no. A él no. A ti no, carita feliz. Pues nos decimos todos, carita. Sí. Qué rico la mayonesa. No. No.